Da un sabor, miren, está muy bien cocido ya. Miren que ricura amiguito. Hola mi gente preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Lulita Cocina. Si tú aún no me conoces, me presento, mi nombre es Lula Reyes. Hoy te voy a compartir una deliciosa receta de un pescado horneado con un adobo que te vas a chupar los dedos. Además va a ser envuelto en hojas de plátano. Así que vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Aquí tenemos el pescado, la estrella principal de este video. Aquí lo conocemos como pescado curvina. Déjenme en los comentarios como lo conocen ustedes. Miren, pesó 3 kilos y le vamos a hacer un adobo. Le vamos a poner 10 chiles guajillos, la mitad de una cebolla, 4 dientes de ajo y la mitad de achiote. El jugo de 2 naranjas sin semilla, bien coladito. Y para acompañar este delicioso pescado, aquí vamos a hacer un encurtido de cebolla morada, chila habanero amarillo y su jugo de limón. Y aquí tenemos la hoja y ya van a ver ustedes como lo vamos a colocar este pescado. Van a ver que nos va a quedar delicioso. Ay, también necesitamos un poco de sal. Así que, acompáñenme. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los chiles, quitarle la semillita, la patita. Y vamos a tener todo listo. Vamos a tener el jugo de limón para empezar a preparar este delicioso pescadito. Aquí está todo listo. Y vamos a poner a cocer el chile, la cebolla y el ajo y esto lo vamos a licuar a la hora que esté viendo el chile. Ahí está y lo vamos a tapar. Esto lo vamos a licuar, el jugo de la naranja y el adobo junto con el chile. Vamos a poner a licuar este chile. Vamos a poner todos los sardos, la cebolla y le vamos a poner el jugo de la naranja ya colado, no tiene nada de semilla. Vamos a poner acá y le vamos a poner la mitad, el adobo. Miren, le vamos a poner todo. El adobo ya tiene sal, le vamos a poner un poquito nada más de sal. Ahí está y ahorita lo vamos a licuar. Vamos a empezar a colocar en nuestra charola el pescado. Aquí le puse, le puse unas hojas de plátano. Miren, eso sirve para que el pescadito no se nos vaya a pegar. Y vamos a empezar a poner las hojas. Vamos a tapar el pescado con estas hojas. Va a ser como si fuera aluminio, pero este le da mucho sabor. Miren, aquí van a ver cómo lo vamos a preparar. Vamos a poner aquí el pescado, lo vamos a empezar a adobar. Déjenme en los comentarios ustedes cómo lo conocen este pescado. Empezarle a poner, miren, el adobo. De los dos lados se lo vamos a poner. Y tienen con esta brochita para que se penetre en el fondo del pescado, miren. Para que a todo el pescado le toque. Y este pescado en adobo nos va a quedar delicioso. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo vamos a meter al horno y ahorita van a ver como va a quedar. Miren amiguitos, vamos a sacar este delicioso pescadito, nos llevó 25 minutos de un lado, 25 minutos del otro. Miren que chulada, miren vamos a disfrutar, está muy calientito, ahorita nos vamos a pasar a servir, miren que rico. Miren, miren, así que ahorita vamos a partir, ojalá y lo preparen y lo disfruten con su hermosa familia. Miren, miren, aquí vamos a partir un pedacito. Miren, ya está bien cocidito, totalmente bien, bien cocidito. Miren, miren, este sabor de la hoja, está un sabor, miren, está muy bien cocido ya. Miren, 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 miren que ricura amiguitos. Ahorita vamos a disfrutar. Miren, miren, ya preparamos nuestro, ya preparamos nuestro, este, ay se me fue, se me fue, encurtido. Ya lo preparamos amiguitos y vamos a disfrutar este delicioso pescadito, miren, es una chulada esto. Miren, amiguitos, así quedó de delicioso este pescadito, con este delicioso adobo, miren, horneado, con esa hoja de plátano que queda, con un olor riquísimo y un sabor, miren. Aquí también lo acostumbramos con totopo, sí, ya presenté, ya hicimos el encurtido, miren, de cebollita morada, limón y chile habanero. Y aquí lo vamos a disfrutar, miren, amiguitos. ¿A poco no se les antoja? ¿Sí? Así que vamos a probarlo, miren esta ricura amiguitos, miren, qué chulada, está bien cocido, miren, miren qué rico. Aquí lo vamos a poner en una tortillita, miren, miren qué ricura está este pescadito, miren, con bastante adobito. Y lo vamos a disfrutar con este delicioso, una cebollita, miren, miren amiguitos, qué rico. Ahora vamos a probar, miren este caldito, miren, qué rico amiguitos. Este caldito queda delicioso, con permiso, vamos a probar. Quedó delicioso, amiguitos, delicioso, este adobito, quedó excepcional, quedó de recipiente. Y con este cortillito, le da un sabor increíble, delicioso, miren, pura carnita, miren, pura carnita. Invito a que te suscribas a mi canal, aprovecho. Delicioso, amiguitos. Y aquí tenemos la fría, para disfrutar este delicioso pescado. Queda exquisito. Ojalá y lo preparen para su hermosa familia. Y van a ver qué delicia de este pescado, amiguitos. Así que nos vemos en un próximo, próximo video. Adiós, bye.